Está usted viendo Santanderianos Enrolados, cuarta temporada. Santanderianos Enrolados le preguntó a Jonathan Blanco, ¿qué es lo que más extraña de Santander? Y esto fue lo que nos respondió. Lo que más extraño de Santander es el clima. Aquí el clima cambia mucho, cuando llueve es un frío impresionante, cuando hace sol, el sol pica, hay mucha contaminación y toda la cosa, entonces me hace falta Santander, mi Bucaramanga hermosa, mi Florida Blanca, Girón, Piedecuesta. Yo de mi hermano puedo decir que es una persona muy luchadora, muy guerrera, siempre ha perseverado y por eso es que ha llegado tan lejos, porque siempre está tocando puertas, siempre está insistiendo en lo que quiere y me enorgullece saber dónde está, porque yo estuve con él en el proceso de llegar aquí a Bogotá, de la lucha. Si la televisión estuviera allá, si las oportunidades estuvieran allá, si hubiera un canal con la estructura RCN, con la estructura de Caracol, allá en Santander, yo estaría viviendo allá, pero como no es así, entonces vengo acá y cada vez que puedo echarme la escapadita, voy allá a disfrutar de la comida, que me encanta la comida, me encanta el clima, las mujeres son muy lindas. Nunca tuve la oportunidad de tener una novia santandereana, hasta ahorita he tenido solo rolas. Y sí, sobre todo, extraño el calor humano, la amabilidad, porque aquí tiende a ser la gente un poco como el clima, fría. Esto hizo que nos ligara una profunda amistad y desde ahí somos grandes amigos, que es algo que uno siempre quiere con sus pacientes y especialmente con alguien que siempre viene con una sonrisa y con una dosis de optimismo que yo veo a Jonathan y es como que me dieran una droga de alegría. Santanderianos Enrolados, estuvo en Suba, donde vive Jonathan, degustando las hamburguesas de Doña Leonor. Como ustedes ya saben, yo no cocino. Entonces vamos a ver acá en mi barrio qué encontramos para comer. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le pasa? ¿Qué más? ¿A cómo está el perrito? A mil pesitos. A mil y la hamburguesa. ¿El perrito me está grabando su merced? ¿Está abriendo él? Sí, estamos haciendo un reportaje. ¿Por qué? ¿Y a dónde cree usted que yo vaya a salir? Entereo. ¿De verdad no me digáis? Pero Televisión Regional de Oriente. Es que yo soy de Bucaramanga. Sí. Y participé en un reality que se llama Cambio Extremo. Sí. Entonces aquí viene mi amigo Cristian a hacerme un reportaje y yo pues le estaba comentando a él y a todo el mundo que yo como mucho en la calle porque soy malo para la cocina. Bueno, Doña Leonor. Listo. ¿Que el hambre es para allá? Bueno, se lo sueló muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.